Música Bueno, buenos días a todas y a todos, pegunón. Empezamos el pleno convocado para día de hoy, 15 de marzo del 2018, a las 9.30 horas aproximadamente, con el siguiente orden del día. Bueno, previo al punto número 1 está la toma de posesión del nuevo concejal. El pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 16 de marzo de 2017, tomó conocimiento de la renuncia voluntaria de don Ángel González Saz al cargo de concejal por razones personales, visto que por la Junta Electoral Central ha sido remitida la credencial de don Ángel María Zarauch Arruti por haber sido propuesto por EH Bildu de conformidad con lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio del 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto 2586 de 1986, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, el pleno de este ayuntamiento acuerda dar posesión a don Ángel María Zarauch Arruti del cargo de concejal de este ayuntamiento en sustitución de don Ángel Montales Saz tras la renuncia voluntaria de éste. Y en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido por el señor alcalde, se va a proceder a la toma de juramento promesa según la fórmula establecida en el artículo 1 del Real Decreto 707-1979. Bueno, allá vamos Ángel. Ángel o Ángel Marí, ¿cómo quieres que te llamaba? Ángel Marí. Ángel Marí. Bueno, Ángel Marí, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Orcoyen con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Lo prometo por imperativo. Lo tengo también en los que era, pero bueno, no soy yo muy uscal en este caso. Oye, pues bienvenido al Ayuntamiento de Orcoyen. Espero que el trabajo que puedas llegar a desarrollar en beneficio de Orcoyen sea lo más fructífero posible y nos tienes a tu disposición para lo que necesites, ¿vale? De nada. Pues nada, entonces pasamos, si os parece bien, después de la bienvenida de Ángel Marí y la toma de... Ángel Marí, perdón. Ángel Marí, este es Jesús Marí. Aquí sois muchos Marís. Oye, pues eso, bienvenido. Y después de la toma de posesión, pasamos al punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. Algo que decía el acta. Nada. Vale, pues pasamos al punto número 2, si os parece. Aprobación convocatoria a becas fomento aprendizaje de Euskera, curso 2017. El dictamen de la comisión dice lo siguiente. Vista la propuesta presentada por la técnica municipal de Euskera, esta comisión informativa propone al Pleno Municipal, que decidirá lo que considere oportuno, que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases para la convocatoria de ayudas para fomento del aprendizaje de Euskera, curso 2017-2018, que consta en documento aneso. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto en vigor del año 2018, con un importe máximo de 2.000 euros. Segundo, proceder a la publicación de las bases. A este dictamen se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Municipal de H. Bildu, que dice lo siguiente. En la base séptima, se refiere a las bases, cuantías, se propone por parte del concejal responsable una nueva propuesta que beneficia las rentas más altas. Mientras propone triplicar el importe a subvencionar a las rentas per cápita mayores de 20.000 euros, a las que se sube un 20% la subvención, a las personas con mayores dificultades económicas, rentas per cápita inferiores a 5.000 euros, solo se les aumenta un 5% la subvención. Por lo que proponemos modificar la propuesta para que las rentas per cápita menores de 5.000 euros suba hasta el 100% y la renta per cápita mayor de 20.000 euros se mantenga en el 10% que se venía aplicando este año, con lo que se pretende facilitar el acceso de las personas con menos recursos económicos a la realización de cursos de aprendizaje de Euskera. Bueno, tratamos todo a la vez, pues, la convocatoria y la enmienda. Primero la enmienda. La enmienda. La enmienda. ¿Algo que decir a la enmienda? Erika. Bueno, la verdad que yo, al llegar ahora mismo la enmienda y no tener más datos que lo que hay, no sé cómo quedaría la parte presupuestaria, pues no me atrevo a decir nada, porque no... Vale. Es no modificar el presupuesto. El presupuesto sigue siendo 2.000 euros, eh. La partida es la misma. Otra cosa es cómo se distribuye. Cómo se reparte. Miguel Ángel. Bueno, yo no sé. La verdad es que, efectivamente, no he cotejado con los datos del año anterior, eso es cierto, sino simplemente lo que se intentó es modificar un poco, porque así se lo dice saber también al señor secretario, era modificar para que sea más costoso. Tengo que decir que, como no hice el estudio estrés austivo, y efectivamente, si este estudio es así, que creo que es así, pues yo lo que tengo que hacer es rectificar, porque no está bien, y propongo que se haga una subida lineal. ¿Para evitar qué? Para evitar precisamente estos... Este elemento porcentual que se puso ahí. ¿De cuánto? Son un 5%. ¿Un 5% con respecto a los tantos por ciento del año pasado? Con respecto al año anterior, sí. Un 5%. ¿Breyso? A ver, un poco por aportar algún dato. Nosotros, después de la comisión, estuvimos revisando la convocatoria del año pasado. Entonces, respecto a... Os doy datos. En 2017, las rentas per cápita mayores de 20.000 euros se les subicionaba un 10%. Se pasa a un 30%. Las de entre 15 y 20.000 se duplica. De un 20 a un 40. En las de 10.000 a 15.000 se aumenta un 20%. De 30 a 50. Las de 8 a 10.000, un 15%. De 5.000 a 8.000, un 10%. Y de los menores de 5.000, un 5%. O sea, se va inversamente. Nosotros, primero, la propuesta no modifica la cuantía máxima. Siempre está limitado a 200 euros el máximo de subvención que puede recibir una persona. Y ese 100% no es que se le vaya a dar los 200 euros, sino que se le subvencionaría el 100% del curso siempre que cueste 200 euros o menos. Tampoco modifica el global de la partida presupuestaria. Entonces, entendemos que... Bueno, echamos de menos y volvemos a recordar que creemos que hay que unificar criterios y que para todo este tipo de subvenciones y de precios, seguimos reclamando que se haga algo igualitario y para todas las convocatorias. De cualquier manera, entendemos que, puesto que se planteaban subidas incluso del 30%, pues parece más correcto a las rentas per cápita más altas, porque además no está limitado por encima. O sea, es mayores de 20.000 hasta el infinito y más allá. Entonces, entendemos que una unidad familiar con una renta per cápita de más de 20.000 euros, pues si tomamos como base dos personas adultas y un niño, estamos hablando de unidades familiares que ingresan 60.000 euros al año. Creo que nos parece que un 30% es una barbaridad. Puesto que la propuesta inicial venía con subidas, pues nos parecía más oportuno, pues hablamos de menos de 5.000 euros, que esa misma familia que hablaríamos sería una familia con ingresos inferiores a 15.000 euros al año. Entendemos que se debería aumentar al 100% y el otro mantenerlo al 10% que se venía dando ahora. Pues bueno, si ese criterio teníamos y nos parecía a todos bien, pues por seguir manteniéndolo. Nosotros mantenemos nuestra enmienda tal y como la hemos presentado y no la vamos a modificar. Salvo que haya algún otro tipo de propuesta que sea proporcional, que tenga un gesto social y no una subida lineal, que encima viene a reducir sustancialmente la propuesta que traigamos a comisión. No vamos a aceptar esa propuesta. Entonces, ¿votamos la enmienda de Bildu? Perdón, señor Hernández, por alusiones, un momento, por aclarar. Hay que tener en cuenta también que las clases de euskera que damos aquí y las subvenciones que se dan para los que salen fuera, que son pocas, o sea, no va a presuponer absolutamente nada, absolutamente nada. Va a presuponer muy poco. Entonces, tantos para más como para menos. Es más, es que yo dudo, dudo de que efectivamente sean esas cantidades. Miradas sobre el papel son, claro, pero sobre la práctica no son. Y como sobre la práctica no son, y lo que tenemos que mirar son prácticas, no papeles, porque el papel lo soporta todo. Y es cierto lo que se ha dicho aquí, es cierto, no lo voy a negar, pero en la práctica no se da. Por lo tanto, yo me ratifico en lo que he dicho antes y sostengo lo mismo. Bueno, pasamos a votar la enmienda de los compañeros de Bildu, si os parece. ¿Votos a favor de la enmienda? Tres. ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Abstenciones? Vale. Entonces, ¿vas a hacer la propuesta de la subida lineal del 5%? Sí, sí, sí. ¿Modificar la comisión? Esa es otra moción. Sí, claro. El dictamen de las comisiones está votado. Se tiene que votar. No, pero podrá hacer una enmienda en voto. Enmienda, enmienda. Es que esa enmienda no modifica ningún dictamen. Se hace, yo hago una enmienda en voto para que se modifique lo que se aprobó en comisión, ahora que se haga una subida lineal, en vez de porcentual, como está puesto ahí, que se haga una subida lineal del 5% a todos los que quieran cursar. ¿5% sobre lo del año pasado? Sobre el año pasado, obviamente. O sea, sobre los 80, 70, 60, 50, no. No, sobre lo del año pasado. Eso no, porque está mal, francamente. Como dice Breixo, el año pasado la convocatoria, la convocatoria para, con respecto a los tantos porcientos de subvención, de esos 200 euros totales que se podían, a las rentas mayores se les ha subido en esa convocatoria un 20%, del 10 al 30, y bueno, pues no tiene, la verdad que no tiene mucha lógica. Ese es el problema de hacer las subidas porcentuales. Entonces, si os parece, votamos la enmienda de Miguel Ángel. Subir un 5% lineal. Sí, o sea, a todos un 5%. Eso no es lineal, ¿eh? A todos un 5%, ¿no? Es lo que yo he entendido. Sí, sí, eso no es lineal. No, no es lineal. ¿Por qué? Porque no es una subida lineal, vamos, una subida porcentual. ¿Hay subidas porcentuales o lineales? Entonces, tú propones que si el año pasado las rentas superiores a 20.000 euros pagaban un 10, ahora paguen un 15. ¿Y les pagamos un 15? Reciban. Reciban un 15. Eso es, eso es lo que dicen. ¿Es porcentual? ¿Porcentual? Sí, un porcentual no es lineal. Ah, bueno, claro. Es un porcentual, hombre. Es porcentual. Que luego tenemos que aclararnos. Subida lineal es otra cosa. Eso es, subida lineal es 3 euros a cada uno. Sí, sí, sí. El 5% a todas las categorías. Eso, eso. 5% respecto al año pasado. Es porcentual, sí. Venga, el año. Pues bueno, y vale. Sí, ¿alguien quiere decir alguna cosa con respecto a la propuesta de Miguel Ángel? Miguel Ángel. No, no, no. No, pues a ver eso. Sí, pues no, resulta curioso porque escuchamos decir que no presupone nada presupuestariamente porque las cantidades que se dan, entendemos, o el número de subvenciones de becas que se dan son pocas. Se nos trae una propuesta a comisión, se supone que estudiadas, se nos trae una propuesta a comisión, se supone que estudiadas, se echan en falta datos, solo falta que nos digan a nosotros que aportemos los datos cuando la propuesta viene desde la contraria. Y sobre todo lo entendemos, más que como un me pico y no respiro, como los niños pequeños nos comportamos en el pleno. O sea, traéis una propuesta con una subida que a nosotros nos gustaba, pero era una subida, bueno, pues podría quizás ser aceptable. Y lo cambiamos en el pleno sobre la marcha sin tener los datos y metemos a la propuesta inicial que habéis apoyado todos, la bajáis. No sé, no lo entendemos, nosotros vamos a votar en contra, pues por supuesto. Muy bien. ¿Esta convocatoria corre piso? ¿Se podría dejar para el siguiente periodo? Pues claro, aquí hay una persona que falta, que es parte de la convocatoria, que es la técnica, que no sabemos el porqué de lo que está ahí escrito. Si hay alguna causa... Sí, pero eso es más un tema de comisión, de haberla traído a comisión. La convocatoria, yo creo que viene la fecha, 1 de octubre, 27 de septiembre. Desde la publicación hasta el 27 de septiembre. Tenemos tiempo más que de sobra, ¿no? Para estudiar lo mejor. Para estudiar lo mejor, porque la verdad, encontrarnos... Yo, sí, a mí me gusta decir las cosas claras y meridianas, ¿no? A mí cuando se me dijo, vamos a hacer, como en mucho tiempo no se ha subido aquí nada, vamos a hacer una subida, ¿no? ¿Te parece bien? Perfectamente. Entonces, mira, esto es lo que propongo yo. Y ya está. Y yo me vine aquí con los papeles y se lo comenté al señor secretario y me dijo, digo, esta subida no es mucho este porcentaje, me dijo, se supone dos euros, ¿no? Eso me dijiste. Entonces, bueno, pues entonces, bien, bien. Y ahí me paré, ahí me paré. Igual tenía que haber hecho lo que no hice, comprobar con la del año pasado. Y ver que con el año pasado un porcentaje de ese tipo se iba muy arriba para los que pueden tener unos ingresos fuertes y no era tanto para los de abajo. Cierto, eso es cierto. Entonces, de alguna forma, eso hay que repararlo. Eso está claro. De alguna forma hay que repararlo. Y este concejal tiene la intención de repararlo. Y lo que se me ha ocurrido es decir, bueno, pues vamos a hacer una subida igual a todos y luego ya veremos, a ver, se volverá a estudiar. Se volverá a estudiar. Eso sí que lo digo. Y lo prometo que lo voy a hacer. Entonces, ¿dejas la convocatoria encima de la mesa o seguimos con el 5%? Si se puede, si se puede. Yo no lo sé si se puede o no se puede. Partir una cosa que ya habíamos aprobado anteriormente. No lo sé. No lo habíamos. ¿No? ¿Qué hemos aprobado? No, está en la comisión. No, la comisión no aprueba, hace dictámenes. No, hace dictámenes. No digo nada. Hay un dictámenes aprobado en comisión. Si hay las cosas que desconocemos o si ha habido una equivocación. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé por qué, no lo sé por qué se puso esos porcentajes. No lo sé. Y no lo pregunté porque se me dijo que era muy poco lo que se ponía y no lo pregunté. Y efectivamente, cuando esta mañana me he encontrado con ese papel, porque me he encontrado esta mañana con ese papel. Hombre, si ese papel yo lo hubiese tenido unos días antes, seguro que estaba modificado. Seguro. Pero es que de esta mañana a ahora, en diez minutos, pues no puedo hacer nada. Con todos los papeles que me he traído y he mirado y no he encontrado nada. Bueno. Un inciso. Yo, por comentar un poco al hilo de mi intervención que he hecho con la propuesta que habéis presentado vosotros, pues me remito un poco a lo mismo, ¿no? Que al final, pues eso, faltan un poco de datos. Entonces, yo, si por mi parte, si lo dejaréis, si lo dejaréis, si lo dejaréis un poquito encima de la mesa, si hay tiempo, ¿eh? Solamente si hay tiempo. Yo, si queréis aclarar y queréis ajustar y queréis proponer algún otro tipo de propuesta, a mí me parece bien que lo dejéis. Más que proponer es saber de... Es que saber de... Saber de por qué. Pero vamos a ver, a lo que me refiero, vamos a ver, a lo que me refiero es que sabiendo esos motivos se puede hacer una propuesta diferente. Que igual hay un motivo que sea razonable y dices, oye, pues igual es mejor que se quede así o igual es mejor hacer otra propuesta, una subida porcentual de más ingresos a menos, subirle un poco más, yo que sé, lo que sé. ¿Sabemos, tenemos un poco datos de las... El número de becas que se han dado. A nivel antropológico, ¿no? Nos ponen, pues, las familias en qué tramo se sitúan de renta per cápita si tenemos muchos en los de menos de 5.000. O sea, no tenemos, no hay... No, no. ¿Ese dato no? ¿Dato? Que tenemos las becas que se dan en el curso anterior. Pero bueno, que estamos hablando de pocas becas y de poca cuantía. Estamos hablando de una subvención máxima de 200 euros. O sea, te quiero decir que lo máximo que se podría subvencionar es el 85, el 80%, me parece que es, que son los que menos cobrarían de esos 200. Con un máximo de 200 euros. Con un máximo de 200. Un máximo de 200. Un máximo de 200. De lo que usted puso hasta 200 euros. Eso es. Lo único, por un par de comentarios, nosotros presentamos esto, a nosotros se nos da la documentación el lunes y quiero recordar que lo registramos ayer o el día 14. No lo hemos entregado esta mañana precisamente. Bueno, digo por aclarar, ¿eh? Esta mañana. Ya, ya, pero bueno, Brayson no... Nosotros eso es cuando lo entregamos, cuando lo recibís ya no es responsabilidad. Tú has hecho antes un comentario de decir, ¿no? Es que hay concejales o ahí os comportáis como si ahora me pico y ahora no sé qué. Cuando vosotros tenéis mucha... o sea, hacéis este tipo de prácticas, lo lleváis haciendo durante mucho tiempo y nadie os dice, oye, que es que picáis y nos presentáis unas enmiendas a falta de cinco minutos de un pleno. Porque esto a mí me ha llegado hoy a las nueve menos cuarto de la mañana. Entonces, habéis presentado mociones en el momento, habéis presentado enmiendas en el momento, nadie os ha dicho, es que parece que os estáis picando. Te quiero decir que nosotros funcionamos, por lo menos esta parte funciona un poco en base a las enmiendas que se presentan, a los datos que se disponen y estamos aquí para corregir errores. Si puede ir en beneficio de la convocatoria, ¿por qué no? Vamos a hacer una modificación, ¿no? Te quiero decir, es que has comentado. No, es que parece, es que hacéis a última hora, es que habéis aprobado, pero si vosotros sois los primeros que planteáis enmiendas y mociones a falta de media hora con pleno. Primero, creo, si me equivoco que nos corrijan, presentamos las propuestas en el plazo legal estipulado. Que nos digas eso cuando vamos a la comisión y muchas veces recibimos la información en la misma comisión, con lo cual poco se puede aportar y poco se puede trabajar en esa comisión. Que luego, será porque vosotros ya lo tenéis trabajado por vuestra cuenta, lo aprobáis y viene a pleno y los demás tenemos que andar contra el reloj. Y luego eso, aquí excusas, escucho excusas por parte del concejal responsable, excusas que demuestran que no se trabaja y que no se preocupa por este tema. Porque lo que no vale es que me diga que no se ha molestado o no nos vale, que no se ha molestado ni comparado con el año anterior. Nosotros, por eso lo entregamos el miércoles, porque tuvimos que buscar los datos. Ni tan siquiera se aporta que no estaría mal, porque así nos aclararía a todos, que es un poco lo que parece que falta, los datos de cuántas becas se dieron el año pasado. O sea, nos falta información, información que estará ahí. Que sí, que sí. Lo que pasa es que eso significa que el concejal trabaje un poco, la busque y nos la presente. Pero, veis o... Y nos flipa que si nos hubiésemos callado habríais aprobado esto sin ningún problema. Y resulta que como presentamos una enmienda que lo que pretende es beneficiar a la gente con menos recursos económicos de este pueblo, porque la propuesta que nos traéis, que se ve que no os la habíais leído, lo que pretendería era triplicar a las rentas más altas de este pueblo la subvención. O sea, traemos una propuesta de tipo social y la respuesta es, como no he hecho mi trabajo, a ver cómo libro. Y presento una de un 5% que es más vergonzoso todavía. Y como parece que tampoco me encaja, porque no he trabajado ni me he preocupado de hacer nada, pues ahora queremos dejarlo encima de la mesa. Pues nosotros creemos que, visto que la propuesta que vais a traer es bastante peor, que se vote el dictamen que aprobasteis en comisión. Bueno, por aclarar alguna cosa de las que has dicho. Yo me leí la convocatoria y viene de parte de la técnica municipal de Euskera de este ayuntamiento. Y supongo que lo que propone, a no ser que sea una cosa totalmente catastrófica, pues tendrá sus razonamientos. Punto número uno. Punto número dos. Tú dices que presentas la documentación, en este caso enmiendas o mociones, en base a lo que te permite la ley y la normativa. Y estos concejales que están aquí sentados, si quieren hacer una enmienda a viva voz, a falta de tres minutos de aprobar esto, pues también estamos en su derecho de poder hacerlo. Faltaría más. Claro, tú te agarras a que utilizas las vías legales que tienes para presentar documentación, enmiendas, mociones, etc. Y los demás también utilizamos las vías legales para poder hacer una enmienda en el momento que nos parece que la tenemos que hacer. O hacer una corrección a un dictamen, o una propuesta, o presentar una moción. Solo faltaría que eso lo pudierais utilizar vosotros. Yo no voy a entrar en lo que... Yo entiendo que esa convocatoria, Miguel Ángel, la habría leído, la habría visto... Hombre, aquí están los apuntes, señor alcalde. Pues claro que la... Yo no voy a entrar a discutir... Lo que pasa es que como tiene que decir lo que es siempre lo que tiene que decir, pues ahí está. Entonces, entonces... Que puede haber un error, de acuerdo, pero sí hice mi trabajo. Aquí están, por ejemplo... Perdón, señor alcalde, ¿puedo hablar? No, espera un poquito. Entonces, vamos a ir concretando cosas. ¿Lo queréis dejar encima de la mesa o qué queréis hacer? ¿Qué queréis hacer? Primero quiero contestar, señor alcalde. Bien, pero ¿qué queréis hacer? ¿Lo quieres dejar encima de la mesa y luego contestas? Sí, lo quisiera dejar encima de la mesa para ver qué es lo que ha pasado. Porque es que me tengo que enterar, ahora es cuando me quiero llegar. Vale, pues entonces deja encima de la mesa, ahora contesta lo que quieras contestar y terminamos el tema. Aquí se dicen las cosas como... ¿Verdad? Yo también podía decir muchas cosas desde hace muchos años. Desde... Pero no lo voy a decir. Algún día lo diré. Y se enterará todo el mundo. Solicitudes, quinta, solicitudes. Aquí hay al margen... Presento a la cámara para que vea todo el mundo, que es cierto. Aquí hay una cosa que yo escribí que se le da más plazo que es exactamente lo que había pedido el señor Reiso, pequeño, verbenza, sobre este tema. Y se le dio plazo hasta el 27 de septiembre. Se admitió. Sexta, valoración de las solicitudes. Y viene aquí una serie de puntos que se tendrán en cuenta los ingresos familiares, se consideran ingresos familiares brutos, etc. Se acreditarán mediante aportación de fotocopia, todo eso viene aquí. Y después, si se pasa a la página, viene con independencia de cuánto antecede, de lo anteriormente dicho, las cuantías serán estas. Y entonces es cuando vienen estas cuantías. Y aquí hay también unas anotaciones. Y las anotaciones son, dice, a los que están estudiando fuera de Orkoye. Uno, dos, se sube un poco sin pasar, sin pasarse de un porcentaje, sin pasarse en mucha cantidad. Esto está, esto aquí. Y está, que lo puede colaborar el señor secretario, que yo mismo, con este mismo papel, le fui a preguntar y me dijo, supone muy poco, por lo tanto, no hay ningún problema en cuanto a aprobar esto del presupuesto, porque no te vas a salir por ese dinero. ¿Eso fue así o no fue así, señor? Entonces, sí que hice. Que no fue extenso. Posible. Posible. Entonces, puede ser, puede ser que haya aquí un error. No lo sé, no lo sé, pero en principio aquí está escrito, aquí está leído y aquí está terminado con la técnica. Volvería a tratarlo. Volvería a tratarlo. Y si hay que rectificar, se rectifica. Ningún problema por rectificar. Eso es lo que pido yo, que rectifiquen. Bueno, entonces, Miguel Ángel, lo dejamos así, lo dejamos encima de la mesa y lo tratáis. Hay que votar el... Yo también se rectifica. No, no, dejadlo sobre la mesa. Ah. Una pregunta. Ya que estamos que se va a dejar encima de la mesa y tal, yo tenía dos aportaciones que, bueno... Pues que las recoja el concejal y que las comete con la técnica. Sí, perfecto. Se ha hablado un poco de que fueran las convocatorias un poco unitarias y demás. En la base segunda, indica que para ser beneficiarios de esta subvención, las personas deben estar en paradas y recibir en el oficio de una antigüedad mínima de seis meses antes de la solicitud. En el resto de convocatorias, si no recuerdo mal, creo que demarca un año, ¿no? Efectivamente. Para que, pues eso, o si es para todo, un año para todo. Eso también lo dije y como estaba ya puesta así, vamos a dejarlo para este año así, pero se corregía. Y luego la segunda, cuando pasan los puntitos debajo de estas matriculadas, tiene un poco pues para el tema de los repetidores, ¿no? De los repetidoras. Dicen que también podrán optar a veces que ya estas personas, cuando estando repitiendo del nivel cursado en el año anterior o en sus defectos de data, lo estén repitiendo por primera vez. Pero, hombre, a mí lo de primar o seguir subvencionando a una persona que no aprovecha el curso, pues no me parece. Más que nada porque el tema de las convocatorias de gobierno de Navarra, cuando tú, bueno, cualquier tipo de beca o cualquier cosa, cuando tú repites o no apruebas un crédito en la universidad o en cualquier sitio, pues al final lo tienes que pagar entero. Al final estamos hablando de dinero público, no sé. Yo le daría una boidica a eso. Vale. Sí, bueno, cierto, Erika. También eso se miró y también eso estuve diciendo yo. Porque además existen, yo tengo todos los meses que también se me achaca por eso. Y entonces estoy cumpliendo con mi deber. Y se me achaca cuando cumplo y cuando al parecer no cumplo. Pues aquí se achaca por todo. Pido todos los meses la relación de las personas que han ido a clase. Y entonces tengo la relación que han ido a clase y los porcentajes de las personas y los porcentajes de asistencia. Entonces, hombre, hay que tener también un poco de mano izquierda porque hay gente que está a turno y a lo que... Perdona. No, no, perdona, que voy a eso, que voy a eso. No, pero además no tiene nada que ver con esta convocatoria. Sí, sí, sí. No, no. Con esta convocatoria, esto no tiene nada. No, no, pero dice eso de, como dice los que repiten y tal, a eso voy, voy a ir a parar a eso. Entonces, como están a turno, pues a lo mejor tienen un 73%, un 77% de asistencia a los cursos que no lo han podido aprovechar. Y entonces, como debiera, y puede ser que ese curso no lo saque, lo suspenda. Entonces, ahí está un poco la mano izquierda para decir, hombre, vamos a darse un año más de oportunidad y si a la segunda ya no lo aprueba, entonces out. No, no, vale. Eso fue así. Que os parece mal eso que se dé un poco de mano izquierda porque siempre puede haber circunstancias atenuantes de que una persona no haya podido sacar el curso porque, por eso, por atenuantes, que no son imputables a él. Puede ser. Y le vas a privar de aprender un idioma simplemente porque, a lo mejor, pues el hombre, ¿qué más quisiera, no?, que poder tener todos los días ir a clase. Porque yo sé que hay gente así y, bueno, claro que lo sé. Nos conozco a todos. Mira, no sé que estamos mezclando churras con merinas. Que yo estoy hablando de la persona, tienes un año, tú te comprometes en un año a aprender a sacar el A1, el A2, el C, el que sea, y si no apruebas, no tenemos... Pero te digo la razón de por qué no se puede apruebar. Tendrás tu oportunidad de volver a matricularte como todo el mundo, pero sin tener que recibir esa subvención. Digo, para esto y para todo lo demás. Bueno, lo estudiáis, lo estudiáis. Pero dedícate, te digo que puede suceder que sea no imputable precisamente a su voluntad. Pero que no es problema de este ayuntamiento, el que las circunstancias personales de cada cual. Yo pensé que cuando una persona hace todo lo que puede, hace todo lo que puede, y no llega a todo porque tiene que estar trabajando una semana sí y otra no, pues no se le puede privar a lo mejor si tiene que, si un curso en vez de en un año lo tiene que hacer en dos. Esa fue mi forma de pensar. Y es, y es. Pero Miguel Ángel, estamos hablando de dinero público, que no es para decir, pues, pobrecito. Bueno, lo estudiáis. Venga, vamos a votar, dejar el tema de la convocatoria encima de la mesa para que lo estudiéis y proponerlo en el siguiente pleno, si luego os da tiempo. ¿Votos a favor de dejarlo encima de la mesa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Votos en contra? Tres. Pasamos al punto número tres. Aprobación convocatoria de ayudas económicas campamentos de verano en Euskera, modelo D. Dictamen que presenta la comisión informativa por lo que propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Vista la propuesta presentada por la técnica municipal de Euskera, esta comisión informativa propone al pleno que decidirá lo que considera oportuno que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases para la convocatoria de ayudas para campamentos de verano en Euskera, que consta en documento en eso. El gasto se imputará a la partida 335048200C01 del presupuesto en vigor del año 2018 con un importe máximo de 1.000 euros. Segundo, procederá a la publicación de las becas. En este punto también se ha presentado una moción por parte del grupo municipal de H. Bildu, que dice así. En relación al punto tercero, aprobación convocatoria de ayudas económicas para campamentos de verano en Euskera, se presenta la siguiente enmienda. En la base sexta, valoración de las solicitudes, en el apartado 6.2, respecto al baremo económico, proponemos su modificación para que las rentas más bajas, rentas hasta 5.000 euros, se aumente el coeficiente hasta el 100%, y para las rentas más altas se mantenga en el 10% actual. ¿Algo de qué decir con respecto a la enmienda? ¿Puedo ampliarse lo mismo que la anterior? Pues yo tampoco vamos a decir mucho más, porque los argumentos son similares. Aquí estamos hablando de una cantidad máxima de 150 euros y de que la subida ha sido del 20% para todos. Pero mientras a las rentas más altas se les triplica, pues a las más bajas se les deja un 80%. Pero vamos, los argumentos similares van a alargar más demasiado. ¿Algo más? ¿No? ¿Nosotros? ¿Nada? Pues venga, vamos a votar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? Tres. ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Abstención? Bueno, pues pasamos al punto número... Hay que votar. Ah, ahora, perdona. Ahora el dictamen. Perdona. Dictamen. Entendía que al votar en contra de la enmienda es la misma votación, pero al contrario... Pero bueno, vamos a votar, tiene razón. ¿Votos a favor del dictamen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Votos en contra? ¿Abstención? Lo supone, lo supuesto, ¿no? Cuatro. Sí, sí, sí. Que era una broma. Aprobación programa de solarismo en la enseñanza 2018. Dictamen de la Comisión Informativa. Sobre este punto, vista la propuesta presentada por la técnica municipal de Huisquera para la programación del versolarismo en la enseñanza, curso 2017-2018, programa en el que colaboran los ayuntamientos de Orcoy, Encendía de Olza y Echaure, esta Comisión Informativa propone al pleno el siguiente acuerdo, aprobar el programa personalismo en la enseñanza, curso 2017-2018, que consta en documento en eso, con un presupuesto de 1.910 euros. ¿Algo que decir? Sí, bueno, leyendo detenidamente el... Erika, ¿le podrías dar, por favor, al micro? Sí, la verdad, sí, la verdad, siempre. Perdona, gracias. La verdad, es que leyendo detenidamente lo que es la parte del programa y, bueno, recoge, ¿no?, pues que hay una aportación del Gobierno de Navarra, del Departamento de Educación, pero aquí no se dice de cuánto es, entonces a mí sí que me gustaría tener esos datos, de decir, pues bueno, cuánto aporta del porcentaje total, del coste total de lo que es la actividad, la parte que subvenciona el Gobierno de Navarra, la parte que subvenciona, bueno, pues las partes subvencionables, si aporta algo a la familia o no aporta, pues un poco antes de, pues como hemos comentado, como he comentado un poquito antes, ¿no?, el tema, estamos hablando de dinero público y aquí dices, el Ayuntamiento de Alcoy, ¿en cuánto aporta? 1.900, ya está. El resto de agentes, pues cuánto vienen a aportar. Vale. Eso. ¿Más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Pasamos a votar? Sí. Venga, votos a favor del dictamen de la comisión. O sea, nueve, ¿no? Nueve. Votos en contra. Uy. Te he pillado. Sí, en renuncia. Abstención. Vale. Pues pasamos al punto número 5. No quiere decir que lo que hayas dicho hay que, para próximas convocatorias, hay que saber, o por lo menos facilitar los datos. Por eso es la propuesta de la abstención, porque al final le dices un presupuesto del Ayuntamiento, pues sí, pero a ver, ¿quién más? O facilitar los datos en la siguiente comisión para dedicar los ejercicios. Sí, 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 yo los pedí. Y eso, ya para las próximas, pues al final, pues bueno, que las memorias económicas vengan un poco más armadas. Tendrán que ser los del año pasado, obviamente, porque los de este año las subvenciones aún están. O si no, a la comisión, pues tendrá que venir estos casos en algo supuestamente tan complejo la técnica a la comisión de aplicarnos. O para que le podamos preguntar todo lo que nos hagan. Más que nada, porque ya estamos viendo que, sobre todo, estamos teniendo problemas con el tema de las Excel, que no son claras, pues bueno, pues al final... Sí, sí. Esto estaría evitado si lo tuviéramos más información. Asumo el reto o el encargo y, además, que me parece que es adecuado. En este tipo de casos, pues igual hay dudas, algún tipo de aclaración que esto, no solo con este caso la técnica de Euskera, sino igual en otros casos que la cosa es un poco más compleja. Y para que nos pueda aclarar determinadas cuestiones. Vale, pues si os parece, pasamos al punto número 5, que es aprobación, programación, servicio de Euskera. Dictamen que presenta la comisión a la consideración del pleno. Vista la propuesta de programación presentada por el Servicio Municipal de Euskera para el año 2018, el concejal responsable del área muestra su desconformidad con la propuesta de la actividad denominada Euskara al día, 11 días en Euskera. El señor Breiso se muestra favorable a tal propuesta, por lo que se somete a votación en la comisión. El dictamen que sale por 7 votos a favor y 12 votos en contra, de la siguiente forma. Aprobar la programación presentada por el Servicio Municipal de Euskera, que consta en documento en eso, excepto la actividad denominada Euskara al día en lo que respecta a Orcoye. A esto hay una enmienda también, ¿no? Sí, hay una enmienda presentada por el grupo de H. Bildu, que dice que respecto a este punto, ante la propuesta presentada por el concejal de UPN, que se propone ratificar en este pleno, solicitamos que se apruebe la propuesta del Servicio de Euskera, presentada por la responsable del servicio, donde se incluye la colaboración económica del ayuntamiento de Orcoye con la iniciativa popular de Euskara al día, 11 GUN Euskaras. ¿Algo que decir a la enmienda, Erika? No, ya comentamos en la comisión, uno de los motivos de... Bueno, a mí más que el tema de lo que es el programa en sí, es la justificación que se hace desde el Servicio de Euskera, pero que no comparto determinadas terminologías que vienen marcadas, entonces, pues por eso yo tampoco no creo, en base a la justificación, no apoyaré la enmienda. Vale. Miguel Ángel, ¿está todo dicho? Está todo dicho, lo dije ya en comisión y me sigo ratificando lo mismo. Vale. ¿Breyso? Pues bueno, un poco para justificar, o sea, para defender la enmienda y ya que valga un poco como intervención para la votación. Pues bueno, pese a que dentro del programa presentado por el Servicio Municipal de Euskera, pues aunque a nuestro parecer insuficiente, porque se sigue dejando de hacer iniciativas por falta de presupuesto, al menos sí que se presentaban un par de propuestas que iban encaminadas hacia lo que venimos reclamando de este Ayuntamiento y del Servicio de Euskera, que son iniciativas que saquen la Euskera a la calle y favorezcan su uso habitual. Lo que se dijo en comisión, pues ya hablamos claro. Largo y tendido. Largo y tendido. Así que voy a intentar ser breve. Nosotros hemos estado hablando con la técnica para que nos explicase un poco o nos aclares algunas de las cuestiones que habían salido en la comisión. Entonces, lo que se nos traslada, y así lo vemos, es que esta iniciativa de Euskera al día en los congresos de Servicios Municipales de Euskera se valora como una de las mejores iniciativas que se han hecho en los últimos años, que tiene unos resultados muy positivos. El dato que nos han dado es que potencia en torno a un aumento del 10% del uso habitual de la euskera en las distintas poblaciones y que ese uso habitual y ese que la gente se reconozca como que entienden o hablan de euskera hace que ese 10% de aumento se mantengan en el tiempo. Con lo cual nos parece muy interesante que se meta. De la misma manera, se nos ha aclarado, aunque así se explicó en la reunión que hubo, pero bueno, se nos ha vuelto a aclarar que esto es una iniciativa popular donde el ayuntamiento lo que decide es si colabora económicamente o no colabora. Nada más. Que se haga y que salga el grupo de Euskera al día en Orcoy y no depende de este ayuntamiento. Con lo cual, eso, que tengáis claro que lo que se está decidiendo es si se colabora económicamente a la hora de la formación de la gente que va a dinamizar esos grupos a partir de septiembre del año que viene. O sea, lo único que se está decidiendo al incluir la partida es que el ayuntamiento colabore económicamente con las actividades que se hagan durante esos 11 días y con los programas de formación que se le van a dar. Si el ayuntamiento de Orcoy decidís no colaborar, esa iniciativa saldrá o no saldrá dependiendo de la iniciativa de los vecinos. De la misma manera que si se decide colaborar. O sea, entonces no entendemos esa... Bueno... Si entendemos, pero bueno, no compartimos... Esa obcecación en retirarlo. Incluso en la comisión se propuso que la cantidad a poner fuese testimonial. Se lanzó una propuesta, o sea, dejó caer y 300 euros. Y la negativa fue rotunda. Entonces, nosotros creemos que deberíamos de presentar la enmienda tal y como el Servicio Municipal de Euskera lo propuso. Porque así... Pero bueno, dejamos la puerta abierta a que al menos haya algún tipo de colaboración económica con esta iniciativa de los vecinos. Si quieren sacar el grupo adelante. No sé cómo veáis. Si queréis hacer... Nosotros entendemos que tenemos que presentar la propuesta tal y como la ha presentado... O defenderla tal y como la ha presentado el Servicio Municipal de Euskera. Pero con esto de las enmiendas sin boche y en último momento, pues... También estaríamos abiertos a que la... Si hiciese una aportación de 300 euros, de 400 euros o de lo que veáis. Pero que se colabore con esa iniciativa. ¿No ves cómo cuando te viene bien te... ¿Eh? ¿Favoreces que las enmiendas sin boche se hagan en el momento? A ver... Yo no digo que... Si no, no... No quiero alargar... Que sí, que sí. Yo no digo que no las podéis presentar. Lo que pasa que... Luego te... Sí. Bueno, ¿algo más? Sí, yo creo que ya en la comisión quedó bastante claro, ¿no? Pienso que en este año había dos cosas nuevas que se quieren poner. Una de ellas era esta. Miguel Ángel, perdona, estamos hablando de la enmienda, ¿eh? Luego si quieres hablar cuando pasemos a la votación del otro. No, pues estoy totalmente en contra de la enmienda. Vale, pues la pasamos a votar. Yo no, no. De las palabras que ha dicho Breixo, me queda una duda, que igual estoy equivocado. Que dice que es una iniciativa popular. Al ser una iniciativa popular, que esté dentro del programa municipal, no sé si es... Igual tenía que haber venido... Igualmente las iniciativas populares vienen... ¿Una instancia independiente? Creo, ¿eh? No sé si es por... Bueno, podrá haber venido por diferentes vías. Se está dinamizando desde los servicios municipales de Euskera porque es una... Surge poder... O sea, arranca y saldrá si hay iniciativa popular, pero evidentemente la primera dinamización pues viene desde los servicios municipales de Euskera. De la misma manera que la parte de la formación, al menos así se nos ha transmitido desde el servicio municipal de Euskera de este ayuntamiento, es que probablemente esté subvencionada en un gran... en una gran parte. Me ha causado un poco de... Entonces... Sí, yo si te voy a aclarar algo... Los temas así populares suelen venir, no sé, el carnaval de este año, y no aparte del programa de escritura. Pensaba que era así. Igual que se colabora con la Corrica, y el año que hay Corrica aparece en el programa lo de Corrica, pues... No es igual, pero para que entiendas la comparativa, similar. Ahí aparece también. ¿Cuándo se supone que sería? Noviembre. De noviembre hasta... ¿No se le podría dar una vuelta a la final? No, sí, sí, sí. No, no, porque se están diciendo aquí cosas que yo creo que no son. La primera es que no es una iniciativa popular, sino que es un programa que se ha hecho un convenio con el gobierno, con el País Vasco, que es donde está, donde se hace, que dicen también que llega hasta la parte sur de Francia, dicen, y se ha hecho con el gobierno de Navarra. Y esto se ha hablado... Bueno, se ha hablado, no se ha hablado porque yo he preguntado por muchos ayuntamientos, también nadie me ha salido dar razón. Se dijo que todos los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos de aquí, que han hecho esta presentación, está hecha en casi todos los servicios de Euskera, de Navarra, y a nosotros nos han dejado para los últimos, de la casualidad de que yo, concretamente, antes de ayer, estuve reunido con ocho ayuntamientos de la comarca de Pamplona y salvo uno, Berriozar, que les habían dicho, si hay caso de que haya gente para hacer esto, lo subvencionaremos en parte o no haremos nada. Los demás no tenían ni idea. Tuvieron que preguntar, van a preguntar a los... Pamplona estaba entre ellos. Tenían que preguntar a los técnicos de Euskera para saber si efectivamente esto se va a seguir adelante o no se va a seguir adelante. Me imagino que sí, porque los carteles ya están hechos. Casualidad, me parece que no hemos visto nadie en ningún cartel de estos, pero bueno. Los carteles ya están hechos. Bueno, a la enmienda. Entonces, yo creo que no, que además esto es una cosa que no, a mí personalmente, y lo dije el otro día, no lo acabo de ver, porque si yo veo una cosa que es práctica y que efectivamente va a decir, como están diciendo, de que esto aumenta en un 10%, eso yo creo que nada. Porque yo mismo, y lo dijo también el señor Uzuel el otro día, la gente cuando, si son los coparlantes, hablan y entienden, pues cuando se juntan, por ejemplo, que es lo que es una de las cosas que propone esto, tanto en sociedades o en Euskalteguis o merendando, lo que sea, haciendo cualquier actividad, hablan en su idioma. Es normalísimo. Por lo tanto, esto es una cosa muy similar, muy similar, estos 11 días solo, ¿creéis que en 11 días solo se va a potenciar el poder hablar en Euskera, el sacar a Euskera a la calle? Si en Euskera está en la calle. ¿Cuántas veces he estado yo en un bar, entrado yo en un bar o en cualquier otro sitio y he visto un corro de gente que estaba practicando y hablando en Euskera? Normal, normal. Si yo lo supiese y me encontraba con uno, también lo haría, sin falta de tener este programa. Por lo tanto, poner en un presupuesto 3.000 euros para esta actividad, cuando ya se ha hecho y se ha dicho que sí, que se va a aumentar en 5.000 euros las clases de Euskera, que se van a dar un curso más, porque tenemos el B1 y el B2, también lo dije el otro día, y también tenemos por debajo los buenos, el A1 y el A2, que son los que nos van a dar, luego los B1 y los B2 y los Cs, pues se nos pone un incremento de un 45% del presupuesto, cosa que no. ¿Para qué? Para gastar parte de ese 45% en una cosa que yo no lo acabo de ver, o sea, por mucho que me digan y por mucho que lo he preguntado yo por ahí, no lo acabo de ver que esto sea efectivamente, como dicen, la panacea. No, no. Porque si hubiese sido la panacea estaría hecha de mucho tiempo. No se le habría ocurrido ahora. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues por ejemplo, pues aquí en cada pueblo, pues tiene que formarse para hacerlo dos horas al día. El pueblo, pues tiene que hacer un grupo motor. Si la gente del pueblo no hacemos el grupo motor, entonces no sale. El ayuntamiento puede dar las ayudas o lo que sea, si no sale en el ayuntamiento o si no sale en la calle, no sale en el ayuntamiento. Y está comprobado en los pueblos que se ha hecho que, por ejemplo, la gente que está estudiando en euskera, que está estudiando y que tiene las clases subvencionadas y todo en euskera del pueblo, que salen en ese euskera al día, y esos 11 días, no es solo 11 días. Es todo el trabajo desde aquí, desde abril, poco a poco, se trabaja para esos 11 días. Y con esos 11 días hablando en euskera, conoces a la gente, donde puedes hablar con euskera, te atraes el que no, porque es difícil el que no sepa euskera, salir a hablar en euskera con cuatro que da vergüenza, o lo que sea, es difícil. Y esos días, se abre esa gente mucho más. Y luego está comprobado que después de esos 11 días, con datos y todo, está comprobado, pero comprobadísimo, que esta es la mejor, hasta lo que, la mejor fórmula para sacar el euskera a la calle. Y está comprobado que después de esos 11 días, la gente con los que has hablado en euskera esos 11 días, sigues hablando en euskera. Está comprobado. Muy bien, gracias por la aclaración. Y pasamos a votar la enmienda, si os parece. Votos a favor de la enmienda. Tres. Votos en contra. No veo. Tres, uno, dos, tres, cuatro, siete. Vale. Dictame, dictame. El dictame. Lo único que queremos presentar una enmienda de Invoche, donde se incluya el programa en el... O sea, a ver, de la programación del servicio municipal no se va a quitar. Lo único que se va a quitar es la parte de Orcoye. Sí, sí, claro. Con lo cual, lo que proponemos es que se incluya también en el programa del Colle con un importe de un euro. Yo no sé, yo no he opinado mucho, pero según lo que he oído de Miguel Ángel, cuando a alguien le parece mal, le da igual, entiendo que te da igual la cuantía. No, no es que me dé igual la cuantía, señor alcalde, es que es absurdo, por no decirle ridículo, vamos. Es que, no sé, no sé. Bueno, pues lo votamos. Votos a favor de la enmienda de la aportación de un euro para el programa de... Que se ha denegado que vaya en el programa de Euskera. Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Vale. Ahora vamos al dictamen de... Para aprobar la programación. ¿Algo que decir? ¿Algo más de qué decir la programación? ¿Está todo dicho? ¿Queréis decir algo? ¿Veisó? Bueno, visto que todo el mundo renuncia a su turno de palabra, pues nosotros vamos a votar en contra, porque ha quedado meridianamente claro que no es una cuestión económica, es una cuestión de que no se quiere sacar este programa, de que se busque en visi... Sácale a Euskera de la calle y va totalmente en contra de lo que venimos reclamando a este ayuntamiento. Entonces vamos a votar en contra del programa. Bueno. Muy brevemente, señor. Yo creo que no he habido alusiones, la gente ha reunido su turno de palabra, o sea, ya vale de que aquí... Bueno, aquí las palabras... Es una cuestión del reglamento del ayuntamiento. Aquí las palabras doy yo y determinaré a quién se la tengo que dar, a quién no. Ha habido alusiones. Vale, pues pediremos que se aplique el reglamento a partir de ahora respecto a las intervenciones... Tú pide lo que quieras y ya veremos a ver lo que se puede hacer. No, muy brevemente, por alusiones, porque ha habido alusiones. Porque aquí en ningún momento se ha dicho que no se quiera sacar este programa. Sino que no se le ve que este programa sea lo suficientemente atractivo como para poder decir lo que se ha dicho aquí. Que viene muy bien explicadito aquí como es, ¿eh? Y aquí... Y está suficientemente aclarado de que efectivamente esto no se quita porque se dice... No, por quitarlo. Porque para quitar eso se hubiesen quitado otras muchas más cosas. Y no se quitan, al contrario, se apoyan. Por lo tanto, eso ya es mala uva, por no decir otra cosa. Y ya vale, ya vale, ya vale. Que no se persiguen nada ni a nadie. Ya basta. Basta de perseguir. Que los perseguidores o los perseguidos a lo mejor somos nosotros. Bueno, yo, matizar un poco las palabras de Breisuelas y las de Miguel Ángel. A mí me parece que es una programación basada en la programación del año pasado. Salvo esas aportaciones nuevas. O ese programa en concreto nuevo que no se ha admitido. Pero me parece una programación buena programación. Tiene un aumento presupuestario de 5 o 6 mil euros. Uno con respecto a los cursos de euskera para adultos. Y luego había otro, unos mil euros para, también eran prácticas de, ¿no? De hablar en euskera. De manchaquide. De manchaquide. De manchaquide. O sea, te quiero decir que en la programación que se aprobó el año pasado, está basada, o sea, o esta está basada en la del año pasado. Y encima tiene un aumento en la partida presupuestaria. Yo es que no le veo más que cosas positivas, salvo, no voy a entrar a valorar si lo que no se ha aprobado es positivo o negativo. Pero es un programa de la propuesta que se hacía que no se ha aceptado. El resto se ha aceptado en un 98% de lo que propone la técnica, incluso con las subidas que acabo de mencionar. Y me parece más que aceptable. ¿Algo más, Breiso? ¿Quieres decir alguna cosa? De todos modos, yo creo que este programa más o menos es nuevo. Que yo tengo entendido, nació el año pasado, en el País Vasco, Navarra, y no en el sur de Francia, sino en el País Vasco. ¿Qué se dice Navarra? ¿No ven en el sur de Francia? Sí, pero en la farravera. La parte de Navarra está en eso que has dicho. Es el sur de Francia, que hay danista, Navarra. Es el sur de Francia, Jesús Mari. Lo quieras o no. Bueno, ahora no vamos a entrar en cuestiones geográficas. El sur de Francia llega hasta Italia, pero no es... Sobre todo, no es todo el sur, pero algo del sur. Bueno, geografía otro día. Eso. Ahora ya me has perdido. Que es un programa que yo pusieron el año pasado. Que es un programa que se hizo el año pasado. ¿Cómo va funcionando este programa? ¿Y si tan bueno es y tan eso? Si hay otro curso que viene, en el que se puede apoyar o... Vale. O si... Perfecto. ¿Votos a favor de... Vamos a votar el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? Siete. ¿Votos en contra? Tres. Yo, la verdad, que me llevo unas sorpresas de padre y señor mío, pero bueno. Venga, pasamos al... Al punto número seis. Aprobación propuesta de desestimación de solicitud presentada por Hermo a Recambios SL. Dictamen que presenta la comisión informativa, por el que propone al pleno la adopción del acuerdo de desestimación de la solicitud presentada por BK Consulting, abogados y asesores S.A. En nombre de Hermo a Recambios SL, de inicio de procedimiento especial de revocación de actos firmes contra la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Con fecha 14 de febrero del 2018 y número de registro de entrada 337 por BK Consulting, abogados y asesores S.A. En nombre de representación de Hermo a Recambios SL, se presenta el escrito por el que se solicita inicio de oficio de procedimiento de revocación de actos firmes contra la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Con motivo de circunstancias sobrevenidas y se ordena la devolución de los ingresos indebidos de 3.468,51 euros más sus correspondientes intereses de demora. Fundamenta su pretensión en que con fecha 16 de septiembre del año 2016 se procedió al abono del impuesto por el importe citado según liquidación efectuada y comunicada por el Ayuntamiento con fecha 16 de agosto del año 2016 por la venta de nave industrial efectuada con fecha 20 de abril del 2015. Y al amparo de circunstancias sobrevenidas a la liquidación como fueron las sentencias del Tribunal Constitucional número 26 de 2017 de 16 de febrero, 37 de 2017 de 1 de marzo y 59 de 2017 de 11 de mayo. A la vez se presentado la solicitud en fecha 14 de febrero de este año es de aplicación la ley foral 19 barra 2017 de 27 de diciembre publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 249 de 30 de diciembre de 2017 y que entró en vigor el 1 de enero de este año. La disposición transitoria única de la mencionada ley foral en su aportado 1 dice En relación con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio del año 2017 que hayan adquirido firmeza con anterioridad a dicha fecha se aplicarán las siguientes reglas. Primera no resultará de aplicación lo dispuesto en la presente ley foral y segundo no procederá a la devolución de ingresos indebidos por lo que tratándose de un hecho imponible anterior al día 15 de julio del año 2017 que ha adquirido firmeza ya que la resolución de liquidación comunicada el 16 de agosto del año 2016 no fue recurrida en su momento de conformidad con lo dispuesto la disposición transitoria única de la ley foral 19 barra 2017 de 27 de diciembre no procede la devolución solicitada. A la vista de todo ello la comisión informativa propone lo siguiente desestimar la solicitud de inicio de procedimiento especial de revocación de actos firmes contra la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor del suelo de naturaleza urbana presentada por Hermo a recambios SL por tratarse de una liquidación anterior al 15 de julio del año 2017 que ha adquirido firmeza y por lo tanto estar comprendida entre los supuestos regulados en la disposición transitoria única de la ley foral 19 barra 2017 de 27 de diciembre. ¿Algo que decir alguien? ¿Algo? ¿Nada? ¿Todos de acuerdo? Pues todos de acuerdo. Punto número 7. Aprobación fondo local al desarrollo. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno por el que propone aprobar la aprobación municipal de este ayuntamiento al fondo local navarro de cooperación al desarrollo que gestiona la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Vista la propuesta presentada por la alcaldía, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Aprobar la aportación de 4.000 euros para el fondo local navarro de cooperación al desarrollo que gestiona la Federación Navarra de Municipios y Consejos para el año 2018. ¿Algo que decir? Es una práctica que llevamos haciendo durante tiempo para que nos gestionen esa aportación a esos fondos de cooperación. Son unos 4.000 euros. Bueno, pues ya sabéis, todos lo hablamos en comisión. ¿Algo que decir? ¿Alguien? ¿No? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Pues ya no hay más puntos y pasamos a la parte de control que es resoluciones de alcaldía. ¿Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 9 de febrero de este año y el 9 de marzo del mismo año? Números 94 al 164. ¿Algo que decir a las resoluciones? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Como me miras así un poco perdido, estás dándole vueltas a otra cosa, ¿no? Vale, pues pasamos a información de alcaldía. Yo tengo varias cosillas para comentaros. Vamos a ver. Referente al tema MAPSA, empleos para vecinos y vecinas de Orcoyen. Informaros que a raíz, bueno, ya sabéis que el Ayuntamiento, o que he puesto un bando de alcaldía para que vecinos y vecinas de este pueblo tengan la opción de poder entrar en un proceso de selección que va a realizar MAPSA para unas posibles incorporaciones a la fábrica, a la ampliación. Estos, a raíz de la noticia de que, bueno, el Ayuntamiento ya sabía que iban a ampliar, entonces llega la noticia de que, o trasladan la noticia de que va a haber un aumento en la plantilla de unos 100, 120 trabajadores. Entonces yo me pongo en marcha, hablo con la gerencia de, con el gerente de MAPSA, establecemos, tenemos una reunión y de esa reunión, pues sale que yo fui a solicitar, que a ver si parte de esos puestos de trabajo podían ser para vecinos y vecinas del pueblo. Y bueno, y quiero dar las gracias a la gerencia de MAPSA y a toda la empresa, pues la disposición en recibirme y la disposición en que efectivamente, si no puede ser la totalidad, parte de esos puestos de trabajo que va a suponer la ampliación de la fábrica puedan recaer en vecinos y vecinas de este pueblo. Bueno, desde aquí mi agradecimiento a la empresa y, bueno, ya hemos recibido, pusimos el bando, ya hemos recibido, pues, creo que aproximadamente unos 30, no sé exactamente el número, unos 30 currículums de vecinos y vecinas. Y bueno, yo creo que, si no todos, la mayor parte de ellos ya han venido a recoger el Departamento de Recursos Humanos de MAPSA, exigían unos perfiles que, bueno, ellos verán luego qué filtro les dan, pero bueno, exigían una serie de perfiles. A mí lo que me traslado a la gerencia es que, bueno, que ellos tenían que plantear inicialmente una serie de requisitos, entonces, que les parecían importantes con respecto a la formación, a la experiencia, etcétera, y a ver si hay suerte y pueden entrar, pues, muchas de las personas que están en situación de desempleo y pueden incorporarse a la fábrica. Ojalá pueda ser así y muchos de ellos entren, de ellos y de ellas, perdón. Bueno, como digo, mi agradecimiento desde aquí a toda la empresa MAPSA y a la gerencia. Bueno, con respecto a la Escuela de Música, bueno, seguimos en la tramitación para legalizar la situación y para tomar definitivamente la titularidad y las riendas de la Escuela de Música. Incluso en esa línea se ha tenido una reunión, Miguel Ángel y Jesús Mari tuvieron una reunión con el profesorado para trasladarles un poco todo lo que estamos haciendo. Hemos tenido que, bueno, que estar estudiando, porque el Departamento de Educación nos ha hecho una serie de exigencias con respecto a los metros cuadrados de las salas, etcétera. Bueno, hemos hecho una serie de movimientos. Yo creo que vamos a tener que hacer una pequeña obrica después de que acabe el curso que está en vigor, pues, para que una de las salas tenga, pues, unos 36 metros aproximadamente. Independientemente de que ahora para ponerla en funcionamiento no nos haga falta, pero sí que desde el punto de vista de funcionalidad hace falta. Y desde el punto de vista, o sea, después de que hemos estado viendo, nos hemos dado cuenta de que sí que es necesario. Y, bueno, que seguimos en ello, que el Departamento parece ser que nos va a dar el visto bueno con los movimientos que hemos hecho, pues, para la legalización de la escuela. Y, bueno, y seguiremos, pues, con la tramitación de la subrogación del personal y todas las tramitaciones administrativas que haya que hacer. Pues, ahí Ramón y compañía, pues, tienen mucho que decir. Con respecto al diagnóstico joven y el plan joven, pues, lo mismo, desde la técnica de igualdad, pues, se nos ha pasado después del desarrollo del diagnóstico y del análisis, pues, la idea es sacar a concurso la redacción del nuevo plan joven y la gestión del mismo, a ver si lo podemos hacer lo antes posible, para que, pues, para que a los jóvenes, los y las jóvenes de este pueblo, pues, puedan tener un servicio o un plan de juventud puesto en marcha lo antes posible. Sí que desde el ayuntamiento hemos ido dando pasos en adelante, les hemos, parecía que había una solicitud, parecía no, había una solicitud de que en fiestas se generara un día de la juventud, se ha facilitado, bueno, los jóvenes, los chicos y chicas están trabajando, pues, en determinadas actividades, o sea, que se les ha dado cierto protagonismo en las fiestas, así como antes se planteaba un día o un fin de semana de la juventud, este año, pues, parece ser que el planteamiento, o sea, la solicitud por parte de ellos era un poco más en la línea de que en fiestas de junio hubiera un día de juventud, y donde ellos mismos han ido haciendo una serie de propuestas con respecto a unos conciertos, a unas fiestas DJ, a unas actividades, juegos, preparar una serie de juegos para los niños y niñas, bueno, pues, en esa línea, pues, vamos a intentar facilitarles lo que está en nuestra mano, pues, para que, o lo que esté a nuestra disposición, me refiero a recursos económicos y demás, pues, para que ellos puedan, de alguna manera, sentirse identificados también con las fiestas, ¿no? Y, como digo, pues, mientras seguiremos nosotros con nuestros trámites para poder adjudicar a una empresa la gestión del nuevo plan joven, para que me entendáis. Con respecto a los huertos comunales, decir que el lunes 19 a las 5 de la tarde hemos puesto un bando, tanto en las carteleras como en la página web, para tener una asamblea informativa y transmitir a los interesados e interesadas cuál es la situación actual de los huertos, ¿eh? Bueno, eso que sepáis. En esa misma línea, el Ayuntamiento ha solicitado, hay una convocatoria de subvenciones para incluirnos en la Agenda 21. Entre otros temas, la Agenda 21 es un plan estratégico, pues, más dirigido, pues, a cuestiones medioambientales, a cuestiones sociales, a cuestiones económicas, a cuestiones de ahorro energético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería aprovechar también, por eso hablo dentro del apartado de huertos comunales, hablo de la Agenda 21, pues, esa Agenda 21 también utilizarla para que uno de los puntos más importantes a tratar dentro de esa Agenda 21, entre otros muchos que se podrán tratar muchos, es el nuevo concepto o nuevo proyecto que se quiera para Orcoyen, pues, a un medio o largo plazo. Yo quería aprovechar un poco eso, pues, para poder tratarlo ahí. Con respecto a los huertos comunales, lo que digo, como os digo, bueno, ahí el Departamento de Medio Ambiente, pues, y Ordenación del Territorio, tuvimos una reunión con ellos en los que se nos transmitieron más inquietudes de carácter, porque nosotros fuimos con el, le remitimos la ordenanza y el informe que había hecho Ecolán con respecto a las cuestiones más medioambientales, por decirlo de alguna manera, y nos recibieron desde el punto de vista más urbanístico. Lo que se nos solicitó al Ayuntamiento es poner en marcha unas tramitaciones de carácter administrativo para hacer una serie de correcciones o de ampliaciones del plan urbanístico municipal, para que me entendáis así un poco, básicamente. Yo creo que la cosa se va a alargar bastante, porque las tramitaciones conllevan una tramitación larga, entonces, pues, la arquitecta municipal Silvia Barbanilla se ha puesto un poco en el tema para ver, detectar esos errores que hay en el plan urbanístico municipal y empezar a poder ver un poco hacia dónde vamos a tirar, porque hay varias opciones con respecto al plan urbanístico municipal, el POT, el plan urbanístico municipal, la corrección de errores, faltaban planos, no hay normativa que regule el uso del suelo no urbanizable, bueno, una serie de cuestiones que hay que tratar. Entonces, vamos a intentar trasladar esa información a las personas que estén interesadas en el tema de huertos, tanto personas que están utilizando los huertos ahora, como personas que igual quieren utilizar y hasta ahora no han tenido posibilidad. Eso por ahí. También, otra de las cosas que tenemos en el tema de los huertos, aparte de lo de la Agenda 21, aparte de la información, yo creo que la idea de Miguel Ángel y mía, que es un poco, Miguel Ángel es el responsable del tema de los huertos, es de manera transitoria, hasta que todo esto se vaya aclarando, ir tomando medidas concretas con respecto a las huertas que no tienen uso, con respecto a las huertas que están siendo utilizadas por usuarios que no deberían de ser los usuarios o titulares de las anteriores adjudicaciones, o sea, ir tomando, ir clausurando huertas, ir tirando casetas de las huertas que no se van utilizando. Es un poco nuestra idea, un poco de manera transitoria, hasta que todo esto se vaya solucionando. Eso también lo intentaremos trasladar a esto. Siempre hablo de las huertas que no tienen uso, o sea, que no tienen uso, o que se están utilizando, pues igual, por vecinos de fuera, vecinos o vecinas de fuera, que no son vecinos de Orcoyen, etcétera, etcétera, o situaciones irregulares que de alguna manera habrá que solucionar, pues ir clausurando huertas hasta que todo esto se vaya solucionando de manera más o menos definitiva. Deciros que se han puesto las señales en el Comarca 1, para el no aparcamiento de los camiones, en un tramo que va desde la gasolinera que hay en el enfrente de Santa Lucía hasta el límite con Pamplona, a ver si conseguimos, sobre todo de 8 de la tarde a 8 de la mañana, para que los camiones no aparquen ahí, y desde el punto de vista de la seguridad para nuestras vecinas, vecinas y vecinos, sobre todo vecinas, desde el punto de vista de género, y para intentar evitar agresiones de cualquier tipo, bueno, hubo una solicitud diciendo que, bueno, que había vecinas que pasaban y que tenían determinado reparo a pasar por determinadas zonas, bueno, pues una de las medidas correctas, a ver si tiene efecto, esperemos que sí. Y luego recalcar, recalcar el tema de la manifestación, de la concentración que hay mañana 16 de marzo o viernes, para, aquí, saldrá una manifestación, reivindicando que el gobierno de Navarra designe una partida presupuestaria para el Departamento de Obras Públicas y Carreteras, para que, entre otras cosas, nos puedan sufragar, o ellos mismos puedan sufragar el gasto que suponga la solución del tránsito peatonal, orcoyen, pam, por ney, pam, bueno, orcoyen. Animar, espera un poquito, animar a todos los vecinos y vecinas, a todos los colectivos, que, de hecho, hay un trabajo, desde el punto de vista vecinal, pues en la línea de hacer la manifestación y que se nos vea, y que, bueno, que yo entiendo que todos y todas estaremos allí, o por lo menos los que podamos. Voy a ver la pregunta. ¿La manifestación va a ser in situ o va a haber movilización? Porque me ha preguntado bastante. No, no, hay, hay un, hay que se va a ir, se va a ir, se va a ir desde la trasera del ayuntamiento, desde la carretera de Chauri, hasta la rotonda de la PA30, desde la, de la ronda oeste, creo que es, hasta la rotonda de los, de Praxay, para que me entendáis, dar la vuelta, a mí que yo creo que se iba a leer un manifiesto, y luego subir hasta aquí. ¿Eh? Bueno, nosotros hemos tramitado lo que hemos podido, pedimos los permisos, y hemos hablado con Policía Foral y Guardia Civil, pues para que tengan conocimiento, pero bueno, la iniciativa es una iniciativa vecinal, que nosotros, pues no puede ser de otra manera, después de tantos años trabajando en esto, pues vamos a apoyar, claro, por lo menos nosotros. Entonces, pues nada, yo no tengo más cosas. Emociones. Emociones. Ruegos, preguntas. Tuve una pregunta, que no tiene nada que ver con esto. El otro día me comentó algún vecino, es una pregunta, y no se puede contestar. En Orgoyena, y en algún sitio donde haya desfrivilizado. Sí, desfrivilizado. En el centro cívico. Y en las piscinas, y en el campo fútbol, creo que. De acuerdo. Por lo menos en las piscinas había, y en el campo fútbol yo creo que también. Sí, en el campo fútbol. Sí. En los tres sitios. Perfecto. Puede ser tranquilo, que en la visita, en la visita, en la visita, ¿ha hecho ya algo que he visto a la mancomunidad, en los contenedores de la visita, en los contenedores de la visita? Sí. Vale. Bueno, ¿se ha hecho a la mancomunidad? No. Yo se lo comenté a Roberto, y se lo comenté a Miguel Ángel, para que lo hagan. Luego, respecto a la web municipal, ya que trasladamos, ya había una, antes de renovarla, se comentó el tema de lusquera y el castellano, y con la nueva versión, pues todavía está más pequeño. Luego, trasladamos en la mayor parte de las webs, no digo todas, porque igual hay alguna que no está así, pero de los pueblos de la comarca. La primera opción es elegir el idioma, y aquí se está dirigiendo directamente al castellano, y la versión de lusquera hay que rebuscarla. Yo lo hablé con los técnicos de la página web, y me dijeron que, que no es, o sea, que es, desde, cuando tú pones en el buscador Orkoyen, la primera opción ya no te saldría a la página del ayuntamiento, porque la primera opción que te da es el idioma. Entonces, la portada, se conoce que tiene, ahí solo me explicó a mí la técnica, entonces yo lo que les dije es que le dieran la máxima visibilidad a la casilla de eusquera en la página de portada. Me dijeron, la única opción que nosotros entendemos que es más viable, desde el punto de vista técnico, ahí no entro, ella me dijo, entras y si no, y entras en el buscador ya no te saldría a la página del ayuntamiento la primera. Eso es lo que me dijo. No sé, yo, por ejemplo, me ponía su raba y la página del ayuntamiento y entras y la primera opción... Pues yo, si quieres, lo vuelvo a preguntar, pero a mí es la contestación que se me dio. La versión móvil está inoperativa. La versión móvil. No se ha adaptado al móvil, entonces, aparte de todas las carpetas subidas, una encima... Sí, yo entré yo ayer y... Si posible, o sea, hemos producido tus teléfonos por si hago el modelo o lo que sea y la tienen más configurada o algo, no sé. Ya voy a volver a preguntarles lo del móvil, se lo voy a decir y lo otro les voy a volver a preguntar, pero esa es la contestación que me dieron, que es como si fuera un filtro previo que tú cuando ya le pones a Orkoyen ya no te sale la primera página o la esto. Eso me dijo. Entonces le dije... No, sí. Y me dijo, le dije yo, bueno, pues lo único que hay que hacer es que la casilla de la euskera sea lo más visible posible. Entonces yo me dijo que la habían ampliado. No sé si la habrán ampliado, no la habrán ampliado. ¿Alguna cosica más? Pero bueno, lo volveré a preguntar, ¿eh? Están en ello. Yo sé que Tere me dijo que para este pleno no iban a llegar porque tenían que darle muchas vueltas. en este pleno resulta que con las aportaciones que hemos recibido pues las hemos pasado a la empresa que es la empresa que es el cargador de hacerla. Estos se van a estudiar pues igual... No, y el día y el plan de igualdad. Van a hacer un estudo. Van a hacer un estudo. No pudimos llegar ya a la fecha de esta comisión y a este pleno. Pero falta, tiene falta el plan de igualdad y el protocolo, ¿no? Si el protocolo... Realmente cuando tuvimos las aportaciones fue en ese protocolo. Entonces se está mirando si se van a añadir alguna cosa. Entonces no hemos llegado a lo que no es. Sí, que estáis filtrando un poco qué es lo que vais a juntar, qué es lo que no, si merece la pena. Yo eso me contesté. Yo también pregunté, ¿eh? Y me dijo Tere, me dice, no, que habéis hecho sobre todo vosotros muchas aportaciones y que las tenían que filtrar tanto los técnicos como los políticos. Eso, teníamos que hacer una filtración. Y intentaremos que para la próxima comisión ya tengamos todo el plan, el protocolo y el protocolo para la actuación del ayuntamiento. Las tres cosas. El plan de igualdad. El plan de igualdad y el protocolo. Luego un protocolo para la actuación de la persona de la educación. ¿Más cosas? ¿Nada? ¿Algo más? No, pues levantaré sus señores.